Luego de 3 temporadas con 58 capítulos, algunos de 20 y otros de 40 minutos, Marvel Spiderman encontró su final este último 25 de octubre en manos del tan querido Disney XD. Pero, ¿por qué no se siente como un final triunfal? Ya que a pesar de que la serie pudo tener aquellos por los que otras tanto lucharon y no consiguieron, se siente vacía luego de tener uno de los finales más reconfortantes del trepamuros. Y ahí está el error. Yo soy Santi, acá me dicen Tino y vivo desde arriba. Antes que nada, para ver este video en serio, te recomiendo que veas la reseña que te dejo aquí arriba donde hablo de absolutamente todo de la serie a modo de opinión. Y ahora sí, echen un vistazo a esta comparativa. ¿No les resulta algo familiar? Bueno, déjenme decirles que esta escena sí me encantó. Es una Mary Jane espectacular, de sus mejores versiones a mi parecer. Sin embargo, la conocemos muy poco. O sea, toda la serie pensé que la relación amorosa de Peter sería Gwen Stacy. Pero en los últimos 6 capítulos nos presentan a la señorita Mary Jane Watson como culpar a Peter. La química es genial y se siente auténtica. Un poco forzado, pero real. El final es más complicado que solo ese baile. El final nos da a un Peter al cual se quedó sin escuela. Sus enemigos están derrotados. La tía Maggie está bien, todo correcto. Sus amigos están unidos. Renuncia a ser de los Vengadores. Se está armando un propio laburo y hasta parece estar con MJ en una especie de final abierto. ¿La primera serie del Hombre Araña tradicional con final feliz? A celebrar, ¿no? Bueno, no. Se siente vacío por una simple razón y es que no es el final de la serie que estamos viendo desde el 2017. No parece el mismo Peter. Peter es esa persona que nunca logra lo que quiere por poner a los demás por delante de él. Y cuando lo logra, todo parece colapsar. Es demasiado extraño ver al joven de Queens tan maduro en una circunstancia en la que, siendo sinceros, no lo podría estar. De eso tratan las series del Hombre Araña. Él no viaja a otros planetas para derrotar a gigantes interestelares. Él simplemente trata de vivir su vida cumpliendo sus responsabilidades. Cuestión principal de las primeras dos temporadas, donde parecía que el final de Otto con el arco del superior Spider-Man había llevado la serie a lo más alto. Y luego llegó Venom a una tercera temporada con personajes como Moon Knight y los Vengadores para expandir una historia que realmente nunca lo necesitó. Siendo Moon Knight de lo más rescatable junto a la edición de MJ. Hagamos un balance. ¿Qué cambiaría yo de este final? Venom y la extensión del duende. Solo dejaría al duende y con un arco que no conecta al chacal. No lo veo necesario. Él solo se puede valer como villano. Solo el duende. Él solo. Y apartando, obviamente, los poderes de Anya, Gwen y Miles. Que algo de lo que haya pasado con Otto, con la red de... No sé. Hacer algo para suprimir eso y dejar simplemente a Peter y Harry contra Norman. Y MJ vendría ya haciendo una aparición hace tiempo ya. Desde inicio de la segunda temporada. La omitiría durante todo el proceso superior y la volvería a colocar al final de la segunda temporada. Para que no se sienta tan apresurado en un primer capítulo de una tercera temporada con un planteamiento completamente diferente. Pero esa es mi opinión. ¿Qué elegirán ustedes? ¿Qué quisieran hacer? ¿A ustedes les gustó esta especie de introducción de los tres Spiderman? ¿O de los cuatro? ¿O de todo lo que tuvimos en un momento lo de la isla arácnida? Porque hubo temporadas muy buenas. ¿Pero por qué no se siente hasta el final un final? Yo creo que la primera temporada tuvo un final muy decente. La segunda temporada empezó rara con un Harry rencoroso. Cosa que no se entiende al final. Pero ya con la historia de superior todo se va acomodando y parece estar genial. ¿Era necesario traer de vuelta a Venom y la historia con Max? A ver, estuvo bien hecho. Lo entiendo. Pero muchos capítulos de la tercera temporada no tenían conexión con otros. ¿El arco de Groot? ¿En serio? El episodio de Moon Knight fue muy bueno, pero no era necesario. No me gusta mucho ver a Spidey en el tema astral, por lo tanto no soy muy fan de lo que pasó con Doctor Strange. Pero sé diferenciar un poco. A mi parecer de lo que más rescataría sería lo más común y lo más terrestre del personaje que fue justamente MJ. Y la verdad es muy divertido cómo se maneja él con Miles. De una forma no como Spidey, sino como ser humano normal, corriente como todo. Pero bueno, ahora ustedes diganme, ustedes justamente chicos, ¿qué les gustaría haber visto en el final? ¿Les parece bueno? ¿Malo? No lo sé. A mí me gustó bastante. Creo que fue lindo y sobre todo Mary Jane. Lo demás lo suprimiría, pero Mary Jane me gustó verla así. Porque si me hubieran puesto, no sé, una MJ de espectacular, que me encantó espectacular, pero no me gustó su Mary Jane. Bueno, aquí lo mismo. No me gusta esta Mary Jane. Me parece genial. Una vez dicho esto, yo soy Santi, acá me dicen Tino y estoy vivo. Muchas gracias por haber visto en serio. Y nos vemos en la próxima, chicos. Adiós.